Bueno, sí, tuvimos algunas salidas del fin de semana. Sábado 3 de la tarde, 3 y cuarto, tuvimos un accidente en el barrio Esperanza, en la calle 2 de Abril, con un vehículo y una moto, de los cuales la persona de la moto tuvo un golpe en un pie y, bueno, fue atendido por hospital y en el lugar y, bueno, se pudo ir y leso. Bueno, alrededor de la una de la mañana tuvimos un llamado del 9-11, que se estarían quemando tres máquinas viales sobre la ruta cruzando el paralelo, de los cuales nosotros automáticamente avisamos a Pueblo, porque es jurisdicción de Pueblo y un sector del hoyo, de que nos habían pasado esta información. Nos autorizan a entrar a su jurisdicción, así que nosotros mandamos la primera dotación al lugar y nos encontramos con tres máquinas viales prendidas a fuego en sus cabinas de la empresa Contreras. Así que, bueno, automáticamente se puso a trabajar la dotación para poder apagarla rápidamente. Al transcurso de los minutos, arriba al lugar, este Bomberos Puelo y Bombero Loyo, que es donde nosotros ya, una vez que apagamos la máquina, le entregamos el incendio a Pueblo, que es jurisdicción. Alrededor de las tres de la madrugada, de ayer también, del sábado, digamos, domingo en la mañana, también nos avisa una persona que dentro de una vivienda de ahí, también cruzando el paralelo, se veía mucho fuego, avisamos a Pueblo, también nos autoriza a cruzar la jurisdicción porque era acá, cerca del paralelo. Cuando llegamos al lugar, era la propiedad del señor Juan Carlos Martínez, que había un camión, un Renault enganchado con un semi, prendido fuego dentro de su propiedad, así que bueno, tuvimos que ingresar y poder sofocarlo rápidamente, hasta que llega Puelo y le entregamos también el incendio porque es jurisdicción de ellos. Bueno, Jano, la situación de las máquinas es bastante particular. Ustedes ya pasaron por esto. Digo, personalmente han incendiado dos máquinas de su propiedad en una obra también. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la investigación? ¿Qué respuesta da el seguro? Bueno, tengo entendido, el seguro cuando es atentado no lo paga. Sigue todo en investigación, siguen pasando cosas, pero bueno, en esta situación de esta gente también no sé cómo seguirán las causas de ello, pero bueno, nosotros por ahora no hemos cobrado absolutamente nada, ni vamos a cobrar creo, tengo entendido. Y bueno, el juicio seguirá marchando. Por lo tanto, entonces hay un juicio y una investigación pendiente. Sí, sí, lógico, lógico, lógico. Hay que investigar porque las cosas no pasan porque pasan. Hay algo detrás y bueno, algo estará pasando con todo esto. Pero bueno, como yo siempre digo, yo no quiero confundir hoy las cosas, estoy pasando el parte de mi institución, cuando necesito hablar de mis cosas particulares, quiero sacarme el mameluco y cruzarme de vereda, pero bueno, esto tiene que acabarse, ¿no es cierto? Como bomberos, entonces, asistir a este tipo de incendios sigue siendo tremendamente doloroso. Y sigue siendo doloroso porque son equipos de trabajo, equipos que se hacen mucho daño cuando, por más que se haya quemado la cabina, es el cerebro de la máquina, son todas máquinas modernas, todas máquinas con computadoras, todas máquinas con joystick, y realmente se le hace mucho daño a un equipo cuando se le prende fuego la cabina. Y bueno, de la forma también que se ha quemado este camión, se quemó casi en su totalidad, se salvó solamente el diferencial, así que también le ha hecho mucho daño al propietario de este vehículo porque, bueno, son herramientas de trabajo, ¿no es cierto? Y son vehículos muy costosos que a la hora de repararlo es como comprar un camión nuevo. Pero también tuvieron que asistir a un incendio forestal. También a las 2 de la madrugada tuvimos que asistir a un incendio forestal en la zona de Los Repollos, precisamente en el basural, donde se trabajó en conjunto con Spliff, y también policía haciendo la custodia de los móviles de bomberos y de Spliff, ¿no es cierto? No sabemos las causas de este incendio, y fue un aproximado de 14 por 4 el sector quemado. ¿Exactamente cuál es la ubicación? En la entrada del basural, en Los Repollos, donde está la planta recicladora. ¿A pocos metros de la ruta? A pocos metros de la ruta, donde ya se viene quemando varias veces. El año pasado hemos tenido más de 15, 18 incendios en el mismo lugar. Y bueno, hoy anoche a las 2 de la mañana, también en el mismo sector, tenemos otra vez la misma situación. Gracias. 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 Gracias.